Tomás Salazar es un joven de 15 años que reside en Río Negro y que ha identificado al arte como el motor de su vida, pues la pintura lo ha cautivado, según él, desde que tiene uso de razón. Por ello, en los últimos cinco años ha realizado por lo menos 40 obras. Bueno, mi trayectoria empieza más que todo desde que inicie el estudio, por decirlo así, desde muy pequeño, desde que tengo memoria prácticamente, y un estudio más avanzado y más enfocado es aproximadamente hace cinco años. Empecé con un profesor de mi colegio, tomando clases personalizadas y ya hace aproximadamente cuatro años estoy con la Corporación Alas de Mariposa, que es la que se ha encargado de explotar todo ese talento y esa pasión que tengo hacia el arte. Mi meta es dedicarme 100% a la pintura. La idea sería en un futuro poder salir del país, estudiar ya sea en Europa o algún país en el exterior y sí enfocarme 100% a esto, dedicarme porque esto en verdad es lo que me apasiona y lo que me gusta. Mi familia me ha apoyado mucho, demasiado en esto, con todo el apoyo emocional, económico, y nada, para mí es muy, muy, muy gratificante que mi familia, que he tenido el apoyo de ellos, ellos he contado con todo, para lo que necesite ellos están, y agradecerle a mi profesora Betty Cárdenas, que agradezco a ellas que me apasiona y estoy donde estoy. Uno de sus trabajos que más destaca es el que está exhibido en el Museo Omar del Municipio, que lleva por nombre El Sueño. Esta obra tiene un gran significado para mí, más que todo por ser un autotrato, ahí pueden ver mi imagen, así es como me identifico yo como persona y como artista. Otra cosa muy importante y muy característica de esta obra son sus colores y su técnica. Los colores morados, que son los que principalmente uso para mis obras originales, tienen un significado, y es más que todo ese cambio, esa trascendencia como persona y como artista, lo cual es un cambio grande como de un niño a una persona que ya piensa un poco más, ya tiene una capacidad de razonar y de identificar todo lo que pasa. Bueno, la técnica, como te había mencionado, es acrédico con espátula. Cada uno de estos cortes tiene un sentimiento, por lo que podemos ver a cada una de la carga matérica que tiene, de ese expresionismo que lidera cada una de estas, es un sentimiento muy especial. Mi Instagram me aparece como tomasalazar.art, ahí van a encontrar una gran variedad de mis obras personales, y en mi número de teléfono 321-477-4812, el cual voy a estar ahí contestando lo que necesiten. Este estudiante rionegrero de décimo grado, que vive en la organización Torres del Campo, por lo pronto quiere seguir conociendo todas las técnicas pictóricas, y en un futuro estudiar artes plásticas en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!